Buenas tardes a todos. Sí, de verdad que es un poco triste. Y todos los balencianos y más los otros jugadores y entrenadores que estamos muy tristes porque no continuamos la competición de la Copa que era algo importante para el club. Pero sí que tiene otra contrapartida que ahora tenemos un poco más de tiempo para prepararnos y mentalizarnos muy bien para el partido contra Sevilla y para ganar. Por encima de todo tenemos respeto por todos los equipos y sabemos que todos los partidos son muy importantes. Pero claro que hay partidos un poco más especiales que otros y siendo Sevilla un equipo que está muy cerca de nosotros en clasificación y todo. La única preocupación que tenemos es ganar y seguramente que vamos a trabajar mucho esta semana para que pasamos en partido dar todo de nosotros y conseguir los tres puntos para nos distanciarnos así de clubes rivales. No en el juego completo, pero sí que ha visto el partido, un poco de partido. Después de nosotros habíamos jugado con Suventos que el día siguiente en casa no había visto el partido. Y claro que creo que el Valencia se ha sentido muy triste porque ha sido en el último minuto y después de tanto esfuerzo y de tanta dedicación que ha sido una cosa que creo que es una mala suerte. Entonces, claro que todos los jugadores que están aquí desde el año pasado y toda la ficción tienen lo son que Sevilla es un partido muy importante y seguro que vamos a trabajar al máximo para conseguir ganar y así sin distanciarnos de ellos. Sí, que es importante. Y va a ser una luta grande hasta el final con Sevilla y otros equipos más. Pero la importancia es la de siempre. Tenemos la mentalidad para ganar y eso es lo que buscamos en todos los partidos. Y como dijiste bien que ahora es fundamental podremos alcanzar los tres puntos contra un rival y así podemos sentir muy bien y un poco más tranquilos en cuanto a la clasificación y en cuanto a un partido muy importante con un rival. Claro que sí, como dices y bien que todos los partidos son importantes y es importante también poder ganar y conquistar puntos a los rivales que están más cerca de ti. Entonces, claro que eso tiene relación también porque hay muchos partidos. Empiezas ahora la segunda vuelta, pero sí, que es importante conseguir alcanzar victorias y ganar tres puntos contra rivales es importante. En la Liga Espanola, al principio cuando has venido para Valencia te había dicho que la Liga Espanola es una liga muy, muy grande. Y seguramente que no es solo Sevilla el único gran rival que tenemos, tenemos más. y hay cuatro plazas para ser campeones y queremos una de ellas y vamos a hacer de todo para conquistar tres puntos a cada partido, hacer lo mejor. Y sí, empieza ahora contra Sevilla porque es el próximo partido, es un partido importante. Entonces, empieza ahora la luta por la conquista de cuatro plazas para la Liga de Campeones. Sinceramente, donde puede ser que nos falta, de verdad que creo que con los grandes equipos se pasa siempre un momento al año que no está tan bien como siempre está. Y nosotros creo que o por falta de suerte o por alguna cosa más que no habíamos estado muy bien o no tan bien como habíamos estado antes. De verdad que al principio ganábamos de 3 a 0, 3 a 1, de 4. Y intentamos y continuamos intentando alimentar la sensación de que podemos hacerlo siempre. Pero de verdad que no lo podemos siempre porque hay buenos equipos en España, hay equipos que son muy fuertes también y que empiezan a conocernos un poco mejor. Y de verdad que intentamos y lo más importante para este club es una mentalidad ganadora. Y es eso que nos preocupa en todos los partidos. Preocuparnos simplemente en ganar y jugar bien. Sí, claro que ha sido un momento triste y sientes la sensación de que quieres ganar. Y ahora jugando con Sevilla y con la piel de Valencia y con la sensación de que puedes ganar, que tienes que ganar y que salen en tu casa, es una cosa importante. Porque con nuestra afición es un poco más fácil. Y encima de todo, con la importancia que es con un rival, la clasificación, es algo que estamos preparando para ganar. Sí, es una cuestión que por veces me dicen que vienen periódicos y cosas así. Yo no sé de nada hasta ahora, pero tampoco me preocupa porque tengo un contrato con Valencia, estoy muy contento aquí, las cosas están bien, la gente es fantástica conmigo, el equipo es fantástico también. No tengo por qué me preocupar con alguna cláusula, con algún contrato, porque tengo un contrato y estoy muy feliz aquí. Una cosa es verdad que cambiando de sistema y todos los jugadores teniendo funciones un poco diferentes de la habitual, en el libro de ahora profesional, todos los jugadores son muy inteligentes y tienen que adaptarse a las circunstancias y pensar de una forma global lo que es más importante para el equipo. Yo creo que es bueno para el equipo y para nosotros, los jugadores, que con algunos cambios, un poco más de versatabilidad, creo que es así que se dice, que puedes entrar con un sistema, puedes cambiar por otro, y los otros equipos que empiezan a conocer un poco mejor todas las otras, no saben cómo vas a jugar y creo que puede ser bueno para el club y con la adaptación de todos, como había dicho antes. Es una cuestión muy sencilla y que me parece bien. Yo creo que es una cuestión de adaptación porque todos los jugadores intentan adaptarse al que les pide y si es mejor para el club o para el equipo, yo jugar por la izquierda o por la derecha o no jugar si quiere, lo más importante es que sea lo mejor para el equipo. Claro que vosotros sabéis que probablemente la posición un poco más natural es en el centro, pero a mí es indiferente un juego y encima de todo es que el equipo sea bien y que nosotros nos adaptemos a lo que nos pide. Una cosa, yo creo que es verdad, no vamos a pensar que nada es imposible, pero tenemos consciencia que estamos preguntando en relación a Atlético de Madrid, y Atlético de Madrid es el actual campeón de España. Y de verdad que, como dije antes, lo importante para Valencia en este momento, después de la tristeza que ha sido con la Copa, es importante levantarnos y enfocarnos en las plazas de la Liga de los Campeones. Así que vamos a jugar contra equipos de arriba y si los podemos ganar, vamos a intentar de todo y a ver lo que pasa en el final de la temporada. Gracias. 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 Gracias.